Hola caracoles y caracolas, bienvenidos a un episodio más de El Vlog con Eduardo Blandón Saludando desde esta cámara youtubera Quiero comentarles de que hoy estamos premiando a nuestro ganador Que participó en la más reciente dinámica de nuestras redes sociales para el 14 de febrero Para todos ustedes que pudieron ver el video que nosotros grabamos aquí en Yunis Van a poder conocer hoy al ganador y por supuesto su acompañante de toda la dinámica Que está apareciendo por supuesto acá ahora mismo, miren esta fue la dinámica Este fue, bueno por aquí puede vender el Facebook, todo lo que se hizo y pues súper genial Gracias a ustedes por participar Me quedo sin voz, un, dos, tres, probando, un, dos, tres Ahora yo les invito a que ustedes puedan comenzar a darle like También puedan compartir este video y sobre todo suscríbete aquí abajito Déjenme contarles que yo cité al invitado, al ganador a las 7 de la noche Pero por cuestiones de la vida, el destino y el trabajo llega hasta las 7 y media Entonces lo he hecho esperar media hora Obviamente súper desesperado, así que se los voy a mostrar ahora Así que acompáñenme conmigo a conocer un poco lo que es este grandioso lugar Yunis Coffee & Food ¿Cómo te sentís de ser el ganador de esa cámara youtuber? Pues es salvaje, fíjate porque te recibí bien, muy bien en este lugar Para que la gente, la atención es súper buena Para invitar a todas las personas que se queden en este video Que se suscriban, que lo compartan Para que disfruten de la experiencia de tu premio en Yunis Dale Suscríbanse, compartan este video porque la experiencia de Yunis es salvaje Vamos a continuar Estamos ordenando el menú ¿Cuántas horas ya te comí? Entonces pedí medallones de bovino Medallones de bovino Bueno, si no los conocía, ahora te van a encontrar Y en salsa julia Y qué pedió tu invitada A ver, qué pedió tu invitada Yo pedí un filete de miñón en términos de Uy, eso ya sabes Es de las mías, me gusta mucho Ella practicó Ella practicó Le dije de hecho que íbamos a salir en tu blog Ay, ¿en serio? Vamos por acá Ahora sí, perfecto Muy bien Vamos a hacerles unas cuantas preguntas a los muchachos Para ver qué tanto se conocen Número 1 Color favorito ¿Cuál es tu color favorito? El verde ¿No hay color en la cámara? Ahí está, el verde El verde Sí, el verde El verde ¿Cuál es tu color favorito? El negro ¡No! ¿Qué dice aquí? El azul El azul Segunda anotación ahora ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es tu edad? El 18 El 17 El 17 El 17 aquí es Perfecto, muy bien Está salvado ¿Cuál es tu edad? El 15 El ceviche Las hamburguesas Ninguno ganó Siguiente Ya perdí la cuenta ¿Cuánto? 4, 5, 6 No importa ¿Qué país le gustaría ir de vacaciones? ¿Dónde le gustaría ir? ¿A él? A Reino Sí ¿Es cierto eso? ¿A dónde le gustaría ir? A Italia A Italia No hay nada ¿Y a dónde le gustaría ir a él? A Francia ¿Es cierto eso? ¿A dónde le gustaría ir? Sí Siguiente respuesta ¿Cuál es su bebida favorita? 3, 2, 1 ¿Cuál es su bebida favorita? 3, 2, 1 Bien ¿Cuál es su bebida favorita? La coca La coca cola ¿Es cierto eso? Bien Es un punto para los dos Siguiente pregunta Esto no van a decidir la parte No van a decidir lo que les gusta O lo que desean hacer Si no van a escribir nombres ¿Ok? ¿Quién se tira gases? Respuesta arriba 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 Una cosa es que no suenen Y otra cosa es que suenen Y vamos a una última dinamática ¿Cómo les gustan los besos? ¿Sin lengua? ¿O con lengua? Tienen que poner la verdad En esos papeles ¡Ay Dios! ¿Qué tal es la siguiente? 3, 2, 1 ¿Cómo les gustan los besos? ¿Sin lengua? ¿Sin lengua? ¿Es cierto que se pita un poco? ¿Cómo le gustan ahí a los besos? Te vas a matarte mamá ¿Viste? ¿Cuándo le haces? Es mentira Espera Aquí no Bueno nosotros continuamos con más Recuerden que pueden suscribirse También pueden compartir Y darle like a este video Llegó, llegó, llegó ¿Cómo es el nombre? Eh... Sukuni 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 El gusto entra por los ojos Exacto A como huele Sabe Sí Rico Súper No hay mucho reportaje Y mucha diversión Bueno primeramente quiero agradecer a Dios pues Por este alimento En segunda mano te agradezco Oh Eduardo hablando Gracias por traernos a Yuri Es un lugar excelente Con buena atención Buena comida ¿Para qué? Se lo recomiendo Súper genial Y por acá la invitada especial Muchas gracias por la oportunidad de ir hoy Y... Bueno Ahora ya llegaron las comidas Y este es el momento en que yo dejo a los tóctolos ¿Están listos? ¿Preparados para disfrutar de su cena romántica? Sí Bueno entonces ya saben Recuerden que estamos en Unisampoon Nosotros nos vamos Y recuerden que pueden seguir este video En todas nuestras redes sociales ¿Ok? Hemos regresado Y estamos terminando Este día de premiación ¿Cómo te sentiste Axel? Pues súper complacido Con la comida Está buenísimo Para que se los recomiendo Y los postres ni se digan Aunque no se grabó Pero está muy lindo La dama se tuvo que ir tempranito a su casa Entonces nos quedamos nosotros De hecho estamos aquí en el VIP De lo que es Junis Coffee and Food 11.21 Es nochísimo ya Pero que bueno Gracias Axel por haber participado Te felicito porque fuiste el que mejor produjo interacción Con la promoción Así que ya saben Para la próxima promoción Ustedes también pueden ser parte Practiquen siempre Compartan Den likes Y sobre todo Chequen el video Recuerden que pueden seguir Nuestras redes sociales Y también por supuesto Darle like al video Darle a compartir Y sobre todo Suscribirse ¿Alguna palabra mi buena amigo? Muchas gracias Eduardo Por traerme aquí La pasé muy bien Para que Y fue un gusto verte Así es Bueno nosotros seguimos Con más Recuerda que esto será Simplemente y sencillamente Caracoles y Caracolas Hasta el próximo capítulo De El Blog Con Eduardo Blanton Chao Chao